Sakurú, la fe mueve montañas. ¿Cómo, ma? La fe mueve montañas. No muevas esta montaña, ¿está bien? Pero también congela la mente. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? Y si necesitamos fe para todo. Por favor, controlen a esta señora. No quiero que mueva esta montaña a ningún otro lugar. Sakurú, me quedaré aquí con la montaña. A veces me encuentro con gente que visita el Ashram en otro lugar y vienen y dicen, ¡qué hermoso lugar has creado! Siempre les digo, yo no hice las montañas. Porque ese es el aspecto más hermoso del Ashram, las montañas. Así que no las muevas, por favor. Mover una montaña es un delito. En muchos sentidos, la fe ha sido un crimen en este planeta. Los peores crímenes han ocurrido en nombre de la fe. Sí. Mover una montaña es definitivamente un crimen. Tú puedes moverte a algún lugar. No muevas la montaña. Entonces puede que mueva montañas, pero seguro que congela la mente. Cuando decimos fe, hemos malinterpretado completamente lo que es la fe. Se ha convertido en un sistema de creencias. Crees algo y piensas que tienes alguna fe. La forma en que se usa la palabra fe hoy en día es que un cierto conjunto de creencias es cierta fe. Otro conjunto de creencias es otra fe. En ese contexto hablo de ese dicho. Si simplemente crees en algo con rigidez, sea porque naciste en esa cultura, o alguien realmente te influyó, o alguna otra compulsión te ha hecho aceptarlo, en el momento en que crees esto es todo, entonces tu mente se vuelve innecesaria. La mente es una herramienta para explorar, no para sacar conclusiones. Desafortunadamente, la mayoría de la gente usa su mente para sacar conclusiones. Esta mente no es para sacar conclusiones. Esta es una herramienta para la exploración, para seguir mirando la vida de formas cada vez más profundas, en términos de experiencia y saber. Esa es la importancia de la mente. Si solo tuvieras que sacar conclusiones, no necesitarías una estructura mental tan compleja. No la necesitas. Ahora, intentas arreglar con fe la enfermedad de la duda y la sospecha. No. Solo tienes que refinar tu lógica. Tienes que refinar la naturaleza de tu mente. Necesitas entender que hay una manera de estar en este mundo sin tomar ninguna posición. Por eso existen las posturas. Las posturas de yoga, ¿entiendes? Te tuerces de esta manera, de aquella, para entender que no quiero tomar ninguna posición en particular en mi vida. No estoy atascado de esta manera o de aquella. Quiero conocer la vida desde cada dirección posible. Quiero conocer cada posibilidad que es esta vida mientras estoy vivo. Así que, si esto tiene que suceder, necesitas una mente flexible, una mente que no haya tomado posiciones, una mente que no crea o deje de creer en algo. Mira, no pienses que el escepticismo es una opción. La creencia y el escepticismo no son dos cosas distintas. Son creencias positivas o creencias negativas. Eso es todo lo que son. Dos formas diferentes de creer. Creencia y escepticismo. Así que no estamos hablando de fe contra ateísmo. De creencia contra escepticismo, no. Estamos hablando de por qué no puedes aprender a no tomar una posición sobre nada. Ahora mismo, para realizar una determinada actividad, tomamos posiciones. Pero no necesitas tomar posiciones para vivir, para estar vivo aquí. Si quieres conocer la vida, no deberías tomar posiciones ni opinar sobre nada. En el momento en que creas una opinión, eso significa que no estás abierto a nada más. ¿No es así? Ya sea sobre una persona, sobre ti mismo o sobre la vida que te rodea. No formes ningún tipo de opinión o conclusión. Una conclusión significa muerte. ¿Sí? La vida significa que no hay conclusiones. Estás buscando. En lugar de agudizar tu visión, estás sacando una conclusión porque una conclusión trae cierta seguridad, trae cierta confianza. En el momento en que crees algo, tienes confianza. La confianza sin claridad es un desastre. Es mejor ver con claridad que simplemente creer algo. Si crees algo, te da confianza. Y a veces funciona, desafortunadamente. Hemos hablado de esto desde el inicio. Incluso si quieres cruzar una calle, lo que necesitas es claridad de visión, no confianza. La confianza puede matar. Si no hay mucho tráfico, funciona. Ese es todo el problema con esto. No hay mucho tráfico y no es rápido. Entonces funciona. Y ahora crees que funciona. Si lo aplicas en todas partes, te atropellarán. Así que no necesitas confianza. Si simplemente renuncias a tu necesidad de confianza, estás bien estando aquí sin saber nada. En realidad no sabes nada. Por favor, mira esto. Realmente no sabes nada sobre la naturaleza de esta existencia. ¿No es así? ¿Sí o no? No sabes cuándo va a desmoronarse este sistema solar. Tal vez sea mañana por la mañana. ¿Acaso sabes? ¿Sabes si se va a desmoronar mañana por la mañana o no? ¿Lo sabes? No sabes cuándo caerás muerto. No sabes cuándo va a ocurrir. Pero está bien. Pero si eres ese tipo de mente que busca la fe, lo sabes todo. No solo aquí. Más allá de la muerte. ¿A dónde irás? ¿Qué tipo de alojamiento tendrás allí? ¿Conoces todo? Este tipo de conocimiento es el que necesita desaparecer. Una ignorancia consciente y reconocida por ti mismo. Soy ignorante. Es un estado mucho más poderoso y profundo que un conocimiento que hayas concluido. Tienes conclusiones sobre todo y sobre todos. Solo intenta esta simple sadhana en tu vida. Todos ustedes. Cualquier conclusión que tengas sobre ti mismo, sobre los que te rodean, sobre las situaciones que te rodean, simplemente renuncia a ellas esta noche. Mañana por la mañana, solo despierta y mira todo como nuevo. Simplemente hazlo cada día. Ve si puedes mantener esto al menos durante la primera hora después de despertarte. Ya verás que costará mucho trabajo. ¿Comprendes? Tomará mucho trabajo las 24 horas del día para verlo todo como nuevo. Si miras todo como nuevo, no te perderás ni una sola posibilidad. Todo estará vivo para ti. Donde la gente no ve nada, tú verás todo tipo de cosas. Donde la gente ve problemas, tú verás posibilidades en la vida. Pero en el momento en que concluyes, si sacas conclusiones y las concretas y luego obtienes la aprobación del cielo, entonces llamas fe a eso. Una ignorancia respaldada por una gran autoridad no se convertirá en verdad. Este es el mayor problema. ¿Que la gente piense que la autoridad es la verdad? No. La verdad es la única autoridad en la creación, en esta existencia. La verdad es la única autoridad en la creación, para que la autoridad en la creación y la dominación, Gracias.